Adivina quién fue allá. Bernabé, de vuelta a casa. Mesa. ¿Cómo está la gente de mucha noche? Acá estamos en la 5 de mayo para preguntarle al pueblo panameño. ¿Cómo evalúa los tres años de gobierno del presidente de la República? ¿Puedo decirlo de 1 a 5 o puedo decirlo malo? Regular, bueno, excelente, no creo, pero vamos a ver qué dice. ¿Adivinen qué? Venga Bernabé. Es grande, Bernabé, hombre. Ahí está, de vuelta. ¿Cómo usted evalúa los tres años de gobierno del presidente Juan Carlos Varela? Lento, lento, lento. De 1 a 5, 1. Si le pones 1, le estás poniendo bastante. ¿Cómo? Si le pones 1, le estás regalando la apreciación. Sí, porque de 0 a 5 está bien. Si le pones 1, lo estás ayudando. Lo estás beneficiando. Claro, si ese hermano no ha hecho nada. Lo siento Varela, está fallando. Ay, hombre. Evalúa el gobierno de Juan Carlos Varela en estos tres años. Ya, hasta ahí vamos a ver. ¿Hasta ya? Hasta ahí llegamos. Panameñita. Fuera. Está regular. ¿A qué le llama usted regular? Porque no cumple con lo que promete. Varela, el pueblo primero. Yo sé malo. ¿No? Regular no le está dando muchas chances. Hace 2 algunas cosas, pero no cumple con otras. Entonces, de 1 a 5, ¿cuánto? De 1 a 5. 1 a 3. Lo siento Varela, está fallando. Más o menos, no está muy bueno que digámona. ¿A qué le llama más o menos? Ahí tiene altas y bajas. ¿Altas y bajas? Ajá. ¿Ha cumplido lo que ha prometido? En algunas cosas. ¿Te sientes incómodo de que no ha avanzado? Está como muy lento un poco. ¿Varela, hasta cuándo? Ay, yo me viene. Por mí va bien. ¿Qué? ¿Qué va bien? Bueno, está haciendo cosas buenas. ¿Cómo fue? Limpiando todo. ¿Eso lo limpia la alcaldía? Sí, bueno. Ya está bien. Bueno. ¿Qué tipo no es de aquí? Tengo como El Salvador.